Música Todos me escribieron cartas que después me hicieron llorar Con todas prendí fuego con madera para calentar cuerpos en la nieve, cuerpos en la niebla Así me llené de caderas que eran calaveras que después partían con mis llevas Yo apagué una estrella y en la noche en vela con un beso ciego me hice algo más mejor Me hice algo más mejor, me hice algo más mejor Me hice algo más mejor, me hice algo más mejor Me hice algo más mejor, me hice algo más mejor Me hice algo más mejor Oh, oh. Síndica de mis huesos blancos, se arrugaban cara de la entera De papel con manchas la de un corazón Buscando la tierra un tujero, un olor de sangre que llorrea Echa su raíz, buscando la hembra esperma que en la luz Pierde lo que encuentra la folia en el aire Es alcohol que se quema como un remolino de azúcar y vino Queda lo que queda, queda lo que queda Queda lo que queda, queda lo que quema Queda lo que queda cuando quema Queda lo que queda cada día Queda lo que queda, quema cada día Queda lo que queda, quema Oh, oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!